Nivel 7, vamos a entrar en el campamento y tuvimos que escapar de la tormenta, a estas alturas ya habrán llegado a revir, es lo más seguro. Alex, ¿qué hacemos ahora? Entrar, es un suicidio, tengo que encontrarla, esperad, ¿qué hace? Calcular, ¿Domi, tienes algún plan? Sí, bien, una vez te escuché decir que conoces una forma de entrar en tu antiguo enclave, ¿verdad? ¿De qué estáis hablando? Sí, entonces hay esperanza, la probabilidad de éxito ronda un 30% Vale, ya no sé realmente a quién llevar, porque viéndolo visto... Vale, Emil es necesario, voy a llevar a Wilhelm, voy a llevar a Domi y voy a llevar a Alina de nuevo Creo que es el equipo ahora mismo más top, creo que es el equipo más necesario Y ahora vamos al nivel 7, Neves Dresde, o Neues Dresde, territorio Wintersagen Es todo un poco alemán, ¿sabes? Vamos a ver si ahora el final de... no se pone tan tenso como... Pero me mola el rollo de tener que jugar con el furgor para poder sobrevivir, ¿eh? Lo que pasa es que la cosa se pone ardua Por aquí, hay tres centrales de radio, cada una en un hangar Las localizamos entrando y desactivando la señal En la última, enviamos el mensaje Correcto Vamos allá Vale, ya solo tengo 10 de furgor ¿Por qué he perdido furgor, tío? ¿Por qué he perdido furgor, bro? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Esto qué carajo es? ¿Por qué está esto todavía...? Vale Todo está bien Y ok Vámonos Eh, aquí hay algo, tío No sabía que había algo, tío Un brazo de aleación de fulgar Vámonos No me gusta la cámara, tío La cámara que sea tan vertical No me mola, tío Porque no puedo ver... Horizontalidad Va a empezar el salseo, pero ya Va a empezar el salseo, pero ya, ¿no? Vale, pues no Todavía no quiere empezar Vamos a esperar Eh... ¿Qué estamos haciendo, tío? Vale, aquí parece que hay ya una señal, ¿no? Vale, no Encuentra y apaga Las tres señales de radio Vale, aquí dentro sí, parece que sí, vale Bueno, vamos a acabar con... Con... Con este, fuera Vale, ahí hay más gente, tío ¡Qué cojones, loco! La he liado, eh Metiéndome aquí a piñón, eh La he liado Pero bueno Creo que se puede Tira granadas La voy a tirar para... Me muevo aquí y le tiro una granada, que ese tiene que morir Yo creo que ese muere Vale Se queda a media, tío No me jodas ¿Cómo se quedan a uno, tío? No me digas, loco Eso Se queda a medio, tío Esa granada queda el de fuerza o algo, tío No Al carallo Vale Vale, por ahora están haciendo poco daño Ese sí puede hacer mucho Vale, hay dos más Están bastante lejos, pero me puedo acercar ahora fuerte Y encima hay enfriamiento Tengo que curar a Wilhelm, ¿vale? Voy a curarlo ahora Me voy a acercar... Vale, hay guardia ¡Uff! Todos los guardias, tío Vale, ¿uno muere? Perfecto Vamos a ver, vamos a ver un momento Vamos a ver Hay uno más, vale Vale, ese muere y por lo menos me lo quito del medio, ¿vale? Perfecto Perfecto Yo me intentaría Mover con este Para así... Para así marcar un poco la guardia, romperla Vale Vale, encima no me ha visto Perfecto Y ahora sí me veo a Domi Qué grande, tío Grandioso Pero bueno, menos mal que me voy a curar Vale, no sé si se pone a tiro Pero... Quizás sí Sí Y voy a intentar acercarme No voy a poder dar la melee seguro Sí, sí señor Sí voy a poder Y puede que hasta muera, ¿eh? Creo que sí Murió Murió, vale Se acabó Siguiente Nada, ya creo que está hecha Lo malo es el frío Wigen puede morir Mu... Muere por el frío Uf, se me queda uno, tío Se me queda uno, bro Por el frío Tiene que morir ya, ¿eh? Si no... La liamos parda Tiene que morir ya Porque no podemos gastar fulgor Vale No podemos gastar más fulgor, tío, ¿eh? Otra vez pelea aquí dentro, tío ¡No! Hostia, ¿qué es eso, loco? ¿Qué es esto, chaval? Uy, 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 uy Yo... Esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser, tío ¿Qué cojones, loco? Un momento, es que ahora mismo no veo... No se ve un carajo, tío Se ve súper mal, tío Se ve mal, tío No es el juego en sí Es... Es como la zona, ¿saben? Me da algo, tío Creo que el Hot 1S nos va a reventar Y es que no le veo bien, tío No sé cómo ponerme, tío No me está gustando nada la cámara, tío La cámara no me está molando nada, tío Vale, ese soldado se queda literalmente a uno Y me queda... El soldado, tío Voy a intentarlo y lo mato ya Me lo quito del medio Pero me tengo que mover, ¿eh? Me tengo que mover de ahí, tío Que me voy a mover aquí detrás Es que va mal la cámara La cámara no... No se mueve muy bien, tío No me mola, tío Me voy a mover aquí Venga, va No hay movimientos, ¿no? Sí, sí hay movimientos Pero no me vale Vale, seguimos Vamos a probar a ver qué aparece ahí Vale, ese Jotun viene No tiene... Parece que no tiene mucha movilidad Me va a reventar a Domi, tío Vale, menos mal que hay un fallo Solo queda ese Espero que el oficial ese no me ataque a Domi Vale Tenemos que focusear a... Yo focusearía a Jotun Estamos jodidos, bro Estamos jodidos, bro Estamos jodidos, bro Estamos un poquito jodidos, eh Además que no se ve bien, tío No me mola nada No me está molando nada esta puta cámara, tío He jodido, tío No sé qué hacer El Jotun tiene pinta de que como me pegue un toque me va a reventar Ya te lo digo yo No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Yo me movería gustosamente aquí Y mato ya a ese Y Jotun no sé qué va a hacer, tío Parece que no tiene mucha movilidad Estoy constantemente moviendo la cámara porque para mí no se ve bien No me gusta la cámara ahora mismo Debería de haberlo aturdido Debería de haberlo aturdido Debería de haberlo aturdido Me queda uno, vale Y creo que todavía me queda algún tiro por ahí pendiente No puedo atacar a nadie Realmente Pero voy a tirar guardia Voy a tirar la guardia Y ya está A ver si le damos al Jotun ese A ver si le pegamos fuerte Y no se mueve mucho ¿Cuánto le quitamos? Le quitamos dos, ¿no? Vale, Jotun se mueve poco Yo creo que podemos reventarlo de lejos, ¿eh? Sí, yo creo que ya No quiero hablar muy fuerte pero parece Que está bastante asequible Vale, uno tiene el escudo y otro tiene guardia A ver, vamos a ver Vamos a intentar Vamos a intentar Dejar esto, limpiar esto ya El soldado este Quítalo del medio con Alina No sé por qué he gastado 3 de enfriamiento No lo entiendo Cuando no lo he tirado realmente No he tirado nada de enfriamiento No veo nada, no veo un huevo, tío Se ve muy mal Creo que Jotun muere Vale, Jotun al carallo Esto por aquí Vamos a ir al melee Ahora queda un melee más y reventado Voy a acercar un poco Vale, ya está Ahora ataca el oficial Y si todo sigue bien Le pegamos ahora un melee y listo Vale, y primera antena Finiquitada Espero que la demás antena se vea un poquito mejor, ¿vale? Porque... La verdad que esta antena se ha visto un poco como el culo Esta primera antena se ha visto fatal, tío Es el juego, no es que sea yo, pero... Vaya tela, tío Vale, primera... Ok Aquí hay otra, ¿no? Tiene pinta de que aquí hay otra No Aquí habrá algún coleccionable Leer documentos, cuadrón, pájaros rojos Camino hasta el territorio K3 Fecha, prisionero... Vale, es como una... Vale, aquí sí hay fulgor... No... No hay fulgor, tío Antena de aleación, ¿vale? Quiero un poquito de fulgor, tío Sería lo ideal Sería lo ideal un poquito de fulgor Vendría del carajo, tío Aquí está y no lo veía, me pegaba un bocado, tío Cinco de fulgor, vale, ok Bueno, menos de una piedra Vale Parece que volvemos a estar cerca de otra... Uff, otro hotun de eso, tío Otro hotun de eso, bro No sé cómo ponerme Uff, el frío aquí es potente, tío El frío aquí es potente Así que yo me metería... Aquí... Y... Es que no queda otra, tío Yo intentaría jugar en esta partida En esta, digamos, en esta pelea Todos juntos Porque parece... Parece que el frío aquí va a ser muy importante Y, por supuesto, tenemos que hacerlo rápido, ¿vale? Si no... Es que creo que aquí... Estoy mal, tío Creo que estoy mal Tenemos que focusear al hotun, ¿eh? Hay que focusearlo Voy a poner aquí... Voy a atacar al que más tiene... Otun puede venir a por mí... Pero como es como un tanque, digamos... Wilhelm es lo más parecido a un tanque... Llega y me zumba, ¿no? ¿Cuánto quita? Uff... Quita mucho, ¿eh? Quita mucho Tenemos que acabar en esta ronda, ¿vale? Tenemos que acabar en esta ronda ya Vale... 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 Se muere con el frío... Vale... Me voy a poner aquí... Así curo en área... Así curo en área... Que realmente lo que hay que hacer ahora es... 100% reventarlo... Y voy a poner... Buenísima, tío... Y ahora... Quedan tres... Quedan tres... Y encima 100%... Yo creo que muere, ¿eh? Buenísima, tío... Vale... Perfecto... Había que tener cuidado porque... Congelar pesaba... Ya con Gerard pesaba un huevo, tío... Vale... Vale... Aquí no hay nada... Esto debe ir a una ubicación... Que no haya nada... Tiene que haber algo, tío... Si no, no lo entiendo... Tiene que haber algo, ¿eh? Vale... Pues primera antena... Eh... Primera antena desbloqueada... Pero ya os digo... No me mola nada... El hecho de que no haya... De que no haya mapa, tío... Porque... Me siento un poco... Perdidillo... Me siento un poco... Perdido, tío... Muy perdido, la verdad... No voy a mentir... Hostia... Hay que ir a fulgor... Pero no hay, tío... What the fuck... Qué cojones... Vaya mierda, tío... Qué ha pasado, tío... Qué ha pasado, tío... No me digas, loco Yo sabía que estaba muy malito, tío Yo lo sabía Lleva mucho tiempo ya peleando, eh Lleva mucho tiempo ya La pelea, tío Es lo que tiene, tío, al final Pero bueno, ya, 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 tío Pues no me había enterado, tío Si lo ha dicho hoy en las noticias Como llevo hoy 2.000 horas aquí conectado Pues no me he dado cuenta, tío No me he enterado siquiera, bro Pues hace poquito di un concierto también, creo, eh De hecho fue su último concierto Está rayando esto por aquí detrás, tío Qué cojones, loco No entiendo, tío No entiendo por qué no han puesto un mapa, tío Ahí hay gente Pero aquí me faltan mapas, tío Me faltan mapas, no, no, no No va la cosa bien, tío Estamos más pintarrajeados que el nuestro Seguramente este vehículo Entiendo en el territorio califari Me pregunto cuántos winter ha muerto hoy Abrazad del fuego Abrazad del cambio Solo aquellos leales puro Caminarán Al lado del maestro Genial Ahora tengo miedo a dormir solo esta noche Estoy perdidísimo, tío Sí, lo sé Lo sabía que iba a sacar un Un disquito Estoy perdidísimo Vale Estaba perdidísimo, tío Vale Eso por ahí Esto por aquí Voy a pegar ahí un Mangualazo Voy a tirar ahí una granadita Y todo Arreglado en aquella esquina ¡Ey, Auronplay! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo va la cosa, bro? Vale No sé qué he hecho No sé a qué he disparado No sé a qué he disparado, tío Pues bien, tío Y hoy tocaba un poquito de De variedad Hoy tocaba un poquito de De este jueguecillo Que le tenía un poquito de ganas Y nada Hoy como se estrena Pues hay que Vale, estamos bien, tío Había que reventarlo Había que reventarlo Sí o sí Vale, nos metemos aquí detrás Y nos quedamos aquí ya Resguardados Hay que enviar el mensaje Pero antes Hay que apagar Antes hay que apagar Las señales, tío Yo creo que Que esta misión La estamos haciendo mal, tío No me gustan mucho Las cámaras En las zonas interiores Vale, Will Vale, me ha muerto, tío Me ha muerto, tío Porque Algo en mi vida, tío Algo en la leche, tío No voy a llorar, tío No muere, tío Lo he hecho mal, tío He atacado antes Rápido mal, tío Va a morirme de nuevo el winter Creo, eh No, no No porque me voy a arriesgar Me voy a ir a lo loco Me voy a ir a lo loco No lo mato, creo, tampoco, ¿no? Que era uno, tío Qué mala suerte, loco Y el soldado también se queda uno Esta ronda la estamos haciendo fatal, tío Esta ronda la estamos haciendo mal Pero bueno Voy a aturdirlo Y uno menos que ataca Uno menos que ataca, tío Ya está No Este movimiento tampoco está bien hecho ahí Vale, y ahora me ataca aquí Me lo mata Y gasto de nuevo 5 Qué mal, tío Y encima me ataca Melea el otro, tío Increíble, loco Increíble Qué ronda más mala, tío Increíble Qué ronda más mala, tío Estamos tirando Vale A mí me voy a meter ahí detrás Vale Vale, nos vamos a matar este soldado Solo nos queda ese Pero necesito Moverme Ponerme al lado Y dar vida, tío Vale Ya creo que sí está hecho Espero que sí Voy a moverme aquí Y ya está Vámonos Porque tengo ese aturdido Pero ahora en cuanto se Quite el aturdir Vale, ese morirá también Ese tiene que morir ya Vamos a focusear todos Al oficial Y fuera Vamos a hacer una cosa Porque podemos dejarlo aturdido Para la siguiente ronda No sé yo, eh Vamos a intentarlo, ve Creo que muere En esta no Muere ahora Cuando lo ataque con el otro Vale Sí muere ya Ahora sí Y ahora después de matar aquí Que yo creo que ya esto Por lo menos Se ha quedado el terreno ganado No vale para nada Porque vamos a necesitar ahora El protocolo para mejorar De la aleación de fulgor Propósito El objetivo de este procedimiento Es cuantificar la cantidad de fulgor En la mina de aleación Procedimiento Vale Esto por aquí Esto por aquí Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Por favor Para un poquito de pelea Vamos a hacer otra cosa, tío Vamos a buscar un poquito Dame un poquito de fulgor Necesito algo Aquí va a haber bronca otra vez, tío Vamos, lío Vamos a ver si ahora Esta fight No se buguea Como antes Voy a asegurar Esto, tío Voy a asegurar este Vale Parece que esta vez No se ha bugueado Estamos bebidos, eh Voy a intentar utilizar Debería haber tirado el otro, tío Y haber tirado ahí la granada No he pensado, tío Ahí no he pensado, loco Sí, lo sé Lo leí el otro día Estaba claro, tío Estaba claro Que se dejen ya de tanta tontería Así que vayan a lo que tienen que ir Cojones Espera, tío Me está esto Como comiendo la moral Esto A ver Esto Aquí Esto aquí Voy a aturdir a este Vale Para tener un ataque menos Por lo menos Tenemos al oficial aturdido Vale No vale de nada Porque Que coño, tío Es que estoy Estoy jodido, tío Estoy mal posicionado, tío Estoy mal posicionado, tío Voy a terminar el turno Vale Haciendo la carga, tío Que revienta muchísimo, tío Vale Alina muere Bueno, Alina no Wilhelm Vale Turno del jugador Eh Pum Vamos a hacer una cosa, tío Vamos a movernos Aquí Vamos a acercar Todo a Domi Y acercando Todo a Domi Así Así no se hace, tío Así no se puede, pero Así no se hace, tío Esto no está bien hecho Vale 100% Baja Es que los oficiales No se van a mover siquiera, tío Esto no está bien hecho Este turno ha sido En plan Poner un parche Este turno ha sido Poner un parche, tío Vamos a pasar el turno Vamos a rezar Para que no me maten A Wilhelm Que me lo van a matar Seguro Va, que va, tío Está jodido Wilhelm jodido ¡Ey, que agrejo! ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal, tío? Jodido, tío Esta fight está mal Está mal jugada, tío Esta fight está muy mal jugada Esta fight está muy mal jugada, tío ¿Cómo está el cangre, tío? Mala cosa, bro Por ahí vamos tirando No me puedo quejar, loco Y yo igual, tío Ahora me haré un cafelillo de tranqui Cuando ya Cuando ya termine el directillo Me haré un cafelillo ahí Tomolón Que tengo ganas también De tomarme un cafelillo, tío Que llevo aquí desde las 12 de la mañana A piñón, tío Llevo desde las 12 de la mañana A piñón, aquí Pero la verdad Es que tenía ganas de darle este juego, tío Que es 100% español, tío Y tenía ganas de poder Reventarlo un poco, tío Y 6 horitas que vamos a estar aquí a hierro 6 horas a hierro A ver, tío Me voy a mover aquí Aunque es una putada moverse aquí Porque me van a reventar Y ya de hecho Ya no tengo Ya es que no voy a poder Ya no voy a poder hacerlo, tío Porque me van a matar a Wilhelm, eh Estoy seguro Me lo van a reventar Sí, es un excom español Le llaman Le llaman el excom español Pero además Le han metido Le han metido un rollo En el mundo abierto En el que tú puedes ir Looteando un poquito el mapa y tal Y... Y está muy baratillo, eh Está a 13 pavos en instagaming, tío 13 pavos en instagaming, tío Dime que no das, ¿no? Que me mata a otro, ¿no? Uf Última oportunidad Última oportunidad Y la verdad que está muy bien, tío Está a 13 pavos en instagaming para PC Está de puta madre, tío Y hay un excom que ha salido hace poco, tío El comando Quimera Quimera Squad Que también está brutal, tío Yo me lo pasé Y es muy guapo, tío Muy, muy guapo Ahora voy a reventar a este Voy a... Voy a hacer una cosa, tío Me va a salir todo mal Voy a curar a esa muerte Sí, sí Lo tengo subido al canal, tío Lo tengo Lo tengo subido al canal, loco Vale, me voy a mover aquí Voy a turdir a este Está muy guapo, tío Porque además es una evolución de una ciudad En la que... Está muy guapo, tío Está muy guapo Si te gustan los excom, te aconsejo, tío El comando Quimera, tío Te lo aconsejo, tío Voy a poner aquí Que yo creo Que puede que salga bien la cosa No estoy seguro Pero... 50% Pero tengo que tirar la kill No a este Porque si no le quito la turdir Y ahora... Hostia, podría haber tirado de nuevo Soy gilipollas, loco Pues, tío Pues te lo aconsejo, eh Yo me lo he pasado, tío Y también estaba... Estaba a 10 pavos, creo que era 10 o 9 pavetes, tío Estaba... Regalado, tío Pasé un escom, tío Regalado, bro Vale, eso es ahí Voy a... Voy a intentar tirar la granada Que no le da, tío No le va a dar ¡Wow! ¡Mierda, tío! Vamos a hacer una cosa, tío Vamos a intentar reventar al oficial Tres veces Tres veces Tres veces Me voy a mover No, no me puedo mover por aquí Porque me hace bodyblock No me jodas, loco Vaya mierda, tío Qué putada Me va a dar, ¿no? Qué putada, tío Qué putadón, tío Ya voy a acabar con este Me voy a mover y voy a curar, tío Aunque si lo mata... Si lo mato Le tiro directamente la granada Y lo mato, tío No me voy a complicar la vida, tío Lo voy a dejar ya muerto Porque me está costando la salud Su nación, tío Me está costando la puta salud, tío Código del hangar Uno Vale, código del hangar uno, tío Eso será lo de ahí detrás Acabo de verlo Dime que ya ni más pelea por ahora, ¿no? Dame un poquito de cuartel, tío Dame un poquito de cuartel, loco Para esto he entrado aquí, tío Para cinco de mierda de fulgor, tío Lo que no me gusta de este, tío Es que le han metido... Al ser mundo abierto, tío No le han metido un mapa Que yo creo que le haría... Le haría mucha falta un mapita, tío Para mí le haría... Uff Para mí le haría mucha falta un mapita, tío Buah, tres de frío, tío Es que... Es que... Para mí está siendo dificilillo, eh Para mí está siendo el juego dificilillo, tío Para mí la verdad que está siendo dificilillo, tío Hay que jugarlo muy tranquilo Hay que... Hay que jugarlo con mucha cabeza, tío Voy a poner aquí Y tengo el doble Tengo para matar a uno Y al otro Ese creo que muere ya Y sí, la verdad que le han metido... Ya te digo, le han metido ahí el rollo... Le han metido el rollo exploración, tío Y yo creo que ha sido un acierto, tío Bastante... Bastante innovador y eso, tío Vale, vamos a reventar a este Vale, ese es reventado Y ahora viene la historia de siempre Me voy a poner aquí, me voy a poner aquí cerquita Porque así puedo curarlo Que ese va a ser que va a sufrir daño Y ahora cuando venga Jotun Ahora cuando venga Jotun lo reventamos Acuseamos todos los ataques en Jotun y listo Jotun es el bicharraco ese de ahí arriba Que ha empezado a aparecer en esta misión ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas? Ah, te vas a poner escudito, ¿no? Y te vas corriendo, ¿no? Vale, hay que curarse, ¿vale? Porque el frío, lo bueno que tiene es Bueno, lo bueno Otra cosa innovadora que tiene es Que el frío, tío El frío te puede limitar Tu máximo de vida, tío ¿Ves ese trocito azul? Te limita tu máximo de vida cuando hay frío Que te lo marca a la derecha En el mapa La verdad que tiene muy buena pinta, tío Vamos a acercarnos Vamos a ponernos todos juntos Porque así Me curo Aunque venga Jotun Ahora hay que acabar con el turno siguiente Porque si no el frío nos revienta Sí, en el turno que viene hay que acabar con el, tío Vamos a montar guardia Vamos a... A cubrirnos Y yo creo que ya está, ¿no? No, ya está Sí, sí Este se va a subir a Gameplay A YouTube, perdón Sigo subiéndolo todo a YouTube Como siempre A muerte A ver cómo lo hacemos Vamos a ir un poquito a Destroyer ya Porque yo creo que ya Jotun lo reviento ¿Vale? Va Yo creo que ya está hecho, ¿eh? Sí, yo creo que sí He quedado uno literalmente Que yo creo que ahora Tiene un 100% Y lo reventamos Muerto Vámonos Vale, pues Creo que la llave que he cogido dentro Espero Que sea para una llave que hay aquí Y espero que me valga de algo, tío Porque Fija, todo he dado vuelta Vale, aquí también hay Fulgor Y espero que esta llave Efectivamente Me sirva para esto Me sirva para coger Fulgor Ha merecido la pena esta jodienda, tío Que flipas Documentos Reservas generales MP40 Vale, todo lo que tienen ellos Vale Me queda Me quedan dos señales todavía, tío Me quedan dos señales todavía Cuando terminemos esta fase Lo dejaremos Pero me quedan todavía dos señales, tío De... De hangar Que además Que no las encuentro, tío Ahí dentro Tiene que haber alguna, seguro Ahí dentro Tiene que haber una Vale Vamos a ver el árbol De habilidades Por si pudiéramos mejorar algo más Que ahora mismo no podemos No sé cuándo se me habilita Lo nuevo Ya sé lo que tengo que hacer Esa zona Esa zona Se buguea Y ya sé lo que tengo que hacer, tío No pasa nada, tío Ya sé lo que tengo que hacer, tío Al carallo Vamos a intentarlo Y ahora quizá Una bombita Sí, yo creo que sí La bombita ahora Lo revienta, creo Vale Y ahora Ahora viene lo importante Yo me tengo que quedar Bien escondido Que me voy a quedar justo ahí Donde estoy Aunque no sé si aquí en esta esquinita También me quedaría flama Vamos a movernos ahora Vale Me voy a mover aquí No puedo hacer nada ahora mismo No hay ningún porcentaje de tiro Hacia ninguno Vale Vamos a lo siguiente De nuevo se mueve Jotun Vamos a ver si esta vez no buguea Vale Vale, por lo menos esta vez no me están Vale Perfecto A ver si ahora Se buguea Jotun Creo que sí, tío No, esta vez no se ha bugueado, creo Vale Esta vez no se ha bugueado Perfecto Ojo que soy tonto, tío Ojo que soy girulo Menos mal que ha fallado uno, tío Porque vaya tela No he pensado nada, tío Sanamos la zona Me voy para arriba Un momento Porque creo que este Lo ideal sería Lo ideal sería acercarme a este Que es el que más Accesible está para eliminarlo Ya en esta ronda Creo que sí Porque yo por ejemplo Ahora me movería aquí Estoy a tiro Pero Pero Ahora tengo este headshot aquí Preparado para Autumn Vale Perfecto Yo creo que en esta ronda No Voy a necesitar Dos ronditas más Voy a necesitar Dos ronditas más Me zumba Y me mata Estaba claro Estaba claro Que me lo mataba, tío Estaba claro Que me lo mataba Y menos mal Que ha fallado ahí El Domi Tiene que ser Debe acabar esta zona Porque esta zona Se está bugueando Muchísimo, tío Vamos a ver Voy a mover aquí Para ahora Intentar Reventar a este ya Y con Domi Con Domi voy a intentar Moverme Hasta Estamos jodidos, tío No me voy a mover Voy a tirar la granada Espero que no venga por mí Y le voy a atacar Con el otro Otra vez Parece que está En otro sitio Diferente, tío No sé, tío Se buguea eso, tío Se buguea esta parte, tío Vale, tío Muchas gracias Cangre, loco Un abrazo, pañero A ver si nos tomamos Una cervejilla Dale, caña, tío Dale, caña, loco Muchas gracias Por pasarte, Cangre, tío Un abrazo, bro Vale, tío Vamos a ver Reventado Venga, tío Que va a ir a tener el trabajito Que ha costado, primo Va a ir a tener el trabajito Que ha costado Para investigar el principal Nueva fórmula de aleación Vale, yo creo que todo esto Sirve para Desbloquear Habilidades Pues fíjate tú lo que te digo Que creo que sirve Para desbloquear Habilidades Falta un tercer hangar, tío Lo que os digo La cámara no me gusta Porque creo que esto sirve para Sí, 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 sí Estos libros Estos documentos sirven Para mejorar Para mejorar habilidades Está claro Aquí El siguiente El último hangar Vale, puede que sea este Efectivamente Puede que sea este Vale Ese es reventado Voy a ir cogiendo posiciones Ese lo mata Quizás No, se queda uno, tío Voy a ponerme resguardado Y aún así lo mato Vale Lo voy a Les voy a atacar Pero ya si vamos Camino del último Voy a meter por ahí detrás Vamos al siguiente Al siguiente turno Vale, hay un hot one Y dos más Y hay congelación Ojo Hay congelación Que no me había dado cuenta, tío Hay congelación Hay congelación, tío Puede que estemos jodidos, eh Puede que estemos jodidos Porque habiendo congelación Porque la congelación vale para ellos Y para nosotros, tío Voy a quitar una guardia Por lo menos Vale Que no me preocupa Este ataque no lo voy a gestionar bien No lo estoy gestionando bien Creo yo ¿Por qué motivo? Vale, me va a dar Espero que no me mate Vale Vale No sé realmente dónde ponerme, tío Creo que voy a esperar un momento Voy a poner aquí Voy a tirar cura Es que el frío revienta, tío El frío revienta muchísimo, tío El frío de nivel 3 Revienta, tío No, da Es 0%, ¿no? Bueno, me voy a mover aquí, tío Y ahora después he hecho cura, ¿vale? Jodun también se enfría Vale, me va a reventar a Domi, tío Me lo va a reventar ahora No ni nada Me lo reventó Complicado, tío Muy complicado, bro Vale, y ahora el frío El frío me va a reventar Por lo menos a Wilmen, ¿no? Vale Pues no Hay que curar zona Vamos a curar zona Y vamos a intentar Quizá ir un poquito a Destroyer No estoy yo seguro Vamos a ver, tío Vale Vamos a tirar ahí una granadita Para ir dando caña Vamos a intentar Pegar aquí Fuertemente algo ¿Vale? Este no Pero voy a intentar matar a este Vale Voy a utilizar ahora El Mangual para este Reventado Y me queda uno Uno no, me queda Me queda varios Me queda varios Aquí Que voy a utilizar Sí, porque lo mato Lo mato Entonces Me conviene Y ahora Todos Focuseamos A Jotun ¿Vale? Tenemos que acabar ya ¿Vale? O si no me revientan Tenemos que acabar ya Como sea Como sea 100% Vamos a ver Que nos queda ahora Y no sé si acercarme Y pegar un Mangualazo Y arriesgarme A lo loco Perfecto Nuevo equipamiento Filtro de mascarilla Vale Madre mía Madre mía Compadre Por aquí Tiene que estar ya El último El último Eh La última antena de radio Vale Ahí hay algo Ah que bueno Que es lo del principio Aquí donde se hace todo Aquí hay un Documento ¿Vale? Como hacer un Estructura Jotun Efe de fusión Podría haber por aquí Un poquito de Un poquito de fulgor La verdad Eh Aquí coño No lo veía Que mal hablado soy Que mal hablado soy Tío Dame un poquito de fulgor Y ahora tiene que estar aquí La antena El L3 Efectivamente L3 Aquí dentro Vamos a intentarlo ya a muerte Y terminamos A ver que queda 1, 2 3, 4, 5 Vale Podemos ir Destroyer O podemos ir Un poquito Calmadicto 50% Tío No me interesa Tío Voy a asegurar No Me voy a venir aquí Voy a intentar asegurar Una kill ¿Vale? No hay fríos No creo que vaya Tener suerte De matar A este Se queda 1 Tío Qué mala suerte Vamos a mover Aquí detrás No me quiero poner Justo al lado Vamos a mover Aquí detrás Matamos a este Si matamos a ese La cosa Vale Ya solo 3 Focuseando a 1 Por turno Hemos ganado ya Vale Se me hace Tiro franco Vale Me mata Wilhelm ¿Me lo va a tirar? No tío Vale Vale Tengo que ir a curarlo ¿Vale? Tengo que ir a curarlo Ahora mismo Me voy a mover Pero Espero que no me quite 5 Vale Encima falla Perfecto Vamos a curar A muerte Vale A ver Cómo lo hacemos A ver Qué hacemos Vale 100% Este Pues vamos a atacar A este Y lo matamos ya Me muevo Ataco Vale Y ahora Puedo Realmente Me da igual Al cual Poder ir Puedo ir aquí Pero es que Puede ir a por mí Tío No sé yo si poner Me lo van a matar Lo más seguro Por hacer El Valiente Bueno Vamos a rezar Un turno más Vamos a rezar Un turno más El oficial Me puede dar Pero puede que no me dé El segundo Perfecto Y ahora me va a aturdir ¿No? Lo sabía Tío Sabía que me lo iba a aturdir No me preocupa Me voy a volver aquí Voy a tirar vida A zona Vale Tiro a zona Ahora Voy a poner Realmente aquí No lo mato ¿Verdad? No tío No me jodas Loco Lo he hecho mal Tío Lo he hecho muy mal Vamos a hacer una cosa Tío Si puedo atacar Al de atrás 100% Lo atago Y lo mato Si no Aturdí al otro Perfecto Ya está Solo queda El último turno Me va a atacar La línea Espero que no me lo mate Y listo Vale Se pone en guardia No pasa nada Porque voy a intentar Matar sin mover Ese por ahí Este por aquí Además tiene 100% Y se acabó Vale Vamos a darle a esto Y ya Se terminó Emil Es tu turno Enviado Bastión A soberanía Me reciben Cambio Las alternativas Son inviables Adelante Bastión Cambio Soberanía Pueden confirmar La autenticidad De la última transmisión Cambio La transmisión Es sólida Bastión Cambio Recibido Se han enviado instrucciones Y coordenadas A todos los enclaves Soberanía Reúna sus fuerzas Trasladarse al punto de designación Y expere instrucciones El resto de escuadrones Se unirán al suyo Lo antes posible Recibido Bastión Cambio Buena suerte Soberanía Cambio y corto Volvamos Furtas Grobenhagen Furtas Grobenhagen Vale Día Número 12 Y sería Y nos iríamos Al nivel Número 8 Y nos iríamos